Música Mira, como parte de los festejos que tenemos ahorita del 50 aniversario de la central, que viene siendo el 27 de septiembre, se planteó una convocatoria de parte de la superintendencia de ver que podíamos promover para este aniversario y en base a ello, cómo podíamos interrelacionarnos como centro de trabajo con lo que viene siendo la sociedad en primera instancia. De ahí vino la idea de definir en un momento dado cómo pudiéramos aprovechar estos espacios, estas áreas que tenemos aquí en la central, que en un momento dado no nos dicen nada, pues no teníamos ningún cuadro, nada con referencia a ello. Se hace de una convocatoria a todo lo que viene siendo artistas a través del Facebook, del Internet, para que quisieran participar en este concurso, por medio de un concurso. De ahí tuvimos cerca de 42 invitados, de los cuales comandaron sus bosquejos en base a lo que nosotros estábamos pidiendo y a las bases que se especificaron y tenemos participantes. Dos de ellos no pudieron porque tienen otros compromisos y ya no pudieron plasmar su proyecto, pero de todos los que están aquí desde los 28 están ahorita participando. El próximo lunes viene siendo ya lo que es la evaluación de los jurados que vienen de aquí a ver cada uno de ellos, del jurado interno de aquí de la central y en base a eso se va a llevar la premiación de este concurso. Muy bien, fratícanos de cuáles son los premios que se van a otorgar. Mira, dentro de la convocatoria que se lanzó ahí para este proyecto se está considerando una premiación. Al primer lugar se les va a entregar 25 mil pesos, al segundo lugar 15 mil pesos y al tercero 10 mil pesos. ¿En base a qué? A que se hizo una invitación a ciertos trabajadores aquí de la planta, personal que quisiera apoyar para esta convocatoria y que pudiéramos aportar algo como trabajadores para este concurso. Se definieron ahí ciertas personalidades aquí del centro de trabajo y ellos mismos donaron los mil pesos para que pudiéramos compensar la parte del concurso. Que eso viene siendo también meritorio para los trabajadores que definieron y quisieron aportar para este concurso. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos aquí en esta subcentral. Una central del gobierno federal, un gobierno que emana del pueblo y es una central del pueblo. Por esta ocasión, pues nos dimos a la tarea de organizar, gracias a todo un equipo de trabajo, que surgió esta idea de convivir con la comunidad artística aquí de Los Aritos y de la región, pues para que vinieran y nos apoyaran, para que sea más alusivo la celebración del 50 aniversario de esta central termoeléctrica que el presidente Juárez en Rosarito, pues a lo mejor muchos de ustedes jóvenes no se han nacido cuando ya estaba en la central, pero pues son parte de eso y somos parte de esta historia de Rosarito que ahorita estamos dejándolo plasmado una vez más. Y pues gracias a la labor de todos ustedes, al esfuerzo que imprimieron para dejar plasmado su talento en las instalaciones de la central, lo cual les agradecemos infinitamente y que llévense esa satisfacción de nuestro reconocimiento, porque los trabajos realmente al final resultaron muy buenos, nos llenaron de satisfacción, de ver ese talento que hay aquí en la región, esos jóvenes con toda esa iniciativa y todo ese arte que dejaron plasmado, que ya va a quedar aquí en los anales de la historia de nuestra central. Mi nombre es Jesús Alonso Elgadillo Ramírez, igual la gente que me conoce por el ámbito de la pintura me conoce como el norteño y bueno pues la experiencia de haber colaborado aquí, para empezar tenía mucho tiempo que no participaba en un evento donde pudiera convivir con los otros artistas que participaban, tuvimos el tiempo de platicar, ver cuál era la propuesta de los demás y sobre todo de tener un tiempo bastante bueno para desarrollar una pieza que en muchas ocasiones no lo tenemos, habitualmente los que trabajamos en espacios públicos trabajamos con poco tiempo, entonces fue una experiencia distinta pues para mí trabajar con un tiempo para madurar la idea y todo eso. ¿Qué te parece que la comisión se abra para este tipo de eventos? La verdad me parece una oportunidad muy buena, porque creo que es bueno que el personal que está en la planta, por ejemplo, tuvo la oportunidad de conocernos y platicar con los otros y es algo que a veces en una empresa es rarísimo que pase. ¿Estás contento? Sí, no, no, pues eso ni se diga, no, la verdad, eso pues está por demás decir, pero pues es un honor, pues, no. Muchas gracias. Muchas gracias.